Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, son cosas que pasan cuando estamos en la televisión abierta y estamos transmitiendo en vivo, donde la verdad las cosas que esto ha sido nuevo para todos y cada uno de nosotros agradecer la invitación del Centro Cultural a poder unirme en esta conmemoración particular que estamos teniendo del Día del Patrimonio. Así que darles un cariñoso y un caluroso saludo y un abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes los que están unidos en esta transmisión en vivo. Tuvimos algunos que estamos trabajando para ello, pero me voy a autopresentar a través de la presentación que vamos a hacer el Día del Patrimonio. Entonces les voy a compartir ¿Ya? Les voy a compartir la presentación que tengo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día de hoy ya les voy a presentar una charla que lleva por nombre El enigmático origen de Pichinemú. Antes de que la flor me presente me voy a autopresentar ya sobre el autor. Ahí dice, soy profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación en Historia de la Universidad de Ciencias de la Educación, magíster en Dirección y Hidrago para la Gestión Escolar de la Universidad de México, magíster y magíster en Gestión Educacional del IED Escuela de Negocios Universidad Europea de Madrid. También tengo postítulos en currículum, evaluación, diplomado en política, gestión educacional y diplomado en gestión estratégica de organizaciones educativas. Miembro de la red Maestros de Maestros, relator de seminario, colaborador científico, creador de la Academia Astronomía Estudiantil. Un saludo a todos los chicos que me están viendo también y si no, le puede tirar la oreja a observadores del espacio, profesor del colegio Chandler School y la verdad las cosas que agradecido por esta oportunidad entonces de poder presentar parte de mi trabajo y mi trabajo lleva por nombre, que aquí lo vamos a presentar, el enigmático origen de Pichidemo. Bien, así que en ese sentido, darles la bienvenida a esta pequeña charla. Vamos a tratar de que sea, hay gente que me ha dicho, oye, esta charla ya la he visto varias veces y la charla dura una hora y media y no tengo como las ganas de estar una hora y media sentado al día de hoy. Así que no se preocupen, no va a ser tanto, lo vamos a hacer como de una hora y cuarto, no una hora y media. No, mentira. Vamos a estar un ratito nomás conversando de Pichidemo porque la idea es que después puedan poner sus preguntas en lo que es el Facebook del Centro Cultural y vamos a ir respondiendo. La idea es poder compartir también información sobre el origen de Pichidemo, un origen que es bastante enigmático. Y antes que todo, me voy acercando a los tarros porque quiero mostrarles algo. Este libro de mi gran amigo Rodrigo Farías, donde tuve el placer de contar un poco esta historia sobre el enigmático origen de Pichidemo. Así que ahí, cualquier cosa, deja los datos si alguien lo quiere tener. Esta joya de libro. Paso el aviso comercial, aunque esto está gratuito, no fue pagado ni nada. Así que no piensen mal. Pero de verdad, ahí hablamos un poquito más sobre enigmático origen de Pichidemo y además estamos trabajando ya en el libro propiamente tal que espero de aquí a final de año podamos tenerlo de manera ya en papel para que cada uno de ustedes lo pudiese tener en su casa. Y también disfrutar así un poco de esta rica historia, pero a la vez joven de Pichidemo. Porque cuando nosotros hablamos sobre este enigmático origen, nos vamos a ir inmediatamente a lo que son las ideas que tenemos sobre el origen de Pichidemo. Bien, entonces para primero cuando uno, cada vez que llega a Pichidemo o va a Pichidemo, inmediatamente si quisiera saber sobre el origen de nuestra comuna y de nuestra ciudad, empieza a asociar nuestro balneario con un sueño, con un sueño de un hombre, de un caballero que está ahí en la imagen, que es don Agustín Ross Edwards. Bien, entonces comenzamos inmediatamente a asociar Pichidemo con Agustín Ross. Ahora, eso nos provoca todo un complejo tema en cuanto a identidad de territorio, porque finalmente la pregunta es ¿cómo nos identificamos principalmente a los Pichidemo? Hace un tiempo uno puede decir, oh, uno dice soy de Pichidemo y inmediatamente dice, oh, pero es que tú haces surf. Y uno con cara así como, no, no hago surf. Ya no tengo cuerpo un poco de surfista, no hago practical surf, quizás hago otro deporte. Entonces Pichidemo hoy en día se asocia al surf. Pero la verdad es que Pichidemo es mucho más que eso. Y hablamos de una entidad joven, porque Pichidemo se formó como comuna ya en el año 1891, es decir, ha pasado un poco más de 100 años en comparación ya casi, en este caso, los más de 500 años que tiene desde la conquista de los españoles nuestra historia nacional, pero también si a eso usted le suma la cantidad de años donde pueblos aborígenes estuvieron acá y que tampoco han sido estudiados, más allá de los estudios de José Tobío Merino. Y la verdad las cosas que uno dice, bueno, ¿y qué hago? Y ahí es donde uno como historiador tiene ese problema que nosotros le llamamos el problema de las fuentes. Ahora, ¿y por qué hablamos de este problema de las fuentes? Porque no, disculpen, porque no tenemos, en este caso, un rico acceso a muchas fuentes. ¿Bien? Entonces, gran parte del trabajo que está haciendo el historiador, y que por ejemplo otros precursores que comenzaron mucho antes que nosotros, que somos la nueva generación de historiadores, es bien interesante porque, por ejemplo, se basan en cuanto a la historia oral, en algún momento se basaron en todos los estudios que se hicieron del Archivo Nacional, ahí hay un muy buen trabajo hecho del profesor Marcelo Meya Polanco, y luego, entonces, posteriormente, yo recuerdo mucho el trabajo de don Carlos Leighton, ya que son fuentes de inspiración para también uno comenzar a seguir. Y además de eso, entonces, vamos a ver los trabajos de José Raño, de Antonio Saldía, y así sucesivamente, pero todos ellos nos hemos topado. De hecho, hay un libro que se llama Mis fuentes de información, y es un libro que en general lo que busca hacer el autor es recopilar todas las fuentes donde se habla de Pichilemo, y Cayo, y Kipo, en este caso, en un libro. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sacamos fuentes para hacer toda esta reconstrucción histórica? Y lo otro que tiene que ver es con la Guerra Civil del año 1891, ¿bien? Y entonces aquí, a quien no tenga idea de la Guerra Civil del año 1891, les recomiendo tomar un librito de historia y ver y decir la guerra entre el Congreso contra Balmaceda, ya debido entonces a una pugna de poder, y que finalmente va a terminar con el Congreso, ya tomando el control, y apareciendo un periodo en la historia de Chile bastante oscuro, que se va a llamar entonces el periodo parlamentario, ¿bien? Y que va a terminar en el año 1925. Ahora, es bien interesante lo que acarrea la Guerra Civil del año 1891, pero es más interesante aún para nosotros como Pichinemino, entender que el origen de nuestra comuna es consecuencia de la Guerra del año 1891, ¿bien? Ahora, yo siempre comienzo a hablar acá y hago un otro, voy a decir un cameo, voy a decir un cameo con respecto a otro libro que fue, de hecho, este fue mi primera guagua, mi primer hijo, ya, antes de los dos que ya tengo, fue un libro que se llama Siruelos, el pueblo de calle larga, ¿bien? Es un libro bastante interesante, porque lo que hacemos es tomar, ya, la historia antes de Pichinemus, y nace entonces un poco la necesidad, yo, los que me conocen, soy pichinemino, ya, entonces nací en pueblo viuda, y siempre me interesó la historia del pueblo de estas siete viudas, y la verdad es que buscando como historiador en las fuentes, no habían fuentes de eso, pero tampoco habían fuentes de Pichinemus. Entonces, y ahí uno, donde como historiador empieza a preguntarse, bueno, ¿y de dónde comienzo a agarrarme para hacer un relato histórico de lo que había? Y ahí entonces aparece, en el archivo de la Intendencia, ya uno que revisamos muchísimo, con muchas, muchas fuentes, ya, vamos a ver entonces este Siruelo, el pueblo de calle larga, ese es el nombre que tiene ese libro, y que es bastante interesante porque reconstruye un poco la historia desde el inicio, es decir, desde que llegan los conquistadores españoles, pero se dan cuenta, y eso es lo más interesante, que este sector ya tiene una historia de hace muchísimo tiempo más atrás. Entonces, cuando vamos a ver que la primera expedición del Diego de Magro, ya se queda en el Valle de la Concagua, y para poder regresar, porque tuvieron muchos problemas en el sur con los indios que se encontraron, con los indígenas, perdón, los indios, la verdad es que allí, él manda una pequeña expedición a través de las costas para ver si encuentran sal, y ¡pah!, había sal, y lo encontraron acá, en el sector del humedal de Cáhuil, y de hecho, estamos hablando del año 1536, ya donde ya, en los archivos de las Crónicas Españoles, hay entonces un contacto de esta gente que ya hacía sal. Entonces, uno decía, ¡guau!, o sea, es increíble cómo esta historia no se construye en el año 1891, sino que se construye, ya muchísimo, muchísimo antes, ya incluso antes de la llegada de los españoles. Ahora, cuando hablamos de pichilemo propiamente tal, vamos a tener que hablar inmediatamente de ciruelos, ¿bien? Pero como esta es una charla que estamos a distancia, y no queremos hacerla tan grande, ni tan gigante, lo que vamos a hacer un poco es resumir la historia de ciruelos, a lo que fueron los inicios, como por ejemplo, hablar que este ciruelos nace con una merced que se le dio a Sebastián Estalosa, que era uno de los conquistadores que vino acá, pero la verdad es que él quedó con los papeles, después se la vendió, en este caso, a Nicolás Araño, porque él dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero seguir al sur, voy a seguir conquistando, y la Iglesia Católica dijo, oye, hay indígenas por acá, entonces hay gente que podamos evangelizar. Y parece que es una buena onda, y no son, en este caso, belicosos, así que, vamos, nos quedamos acá. Y así nace, entonces, este pequeño caserío, que va a ser ciruelos, principalmente porque Nicolás Araño después comienza a vender parte de sus terrenos, otro los va perdiendo, otro después los va dando en la sucesión, y así sucesivamente se comienza a construir este ciruelos. Ojo, y estoy hablando de ciruelos, porque Pichilemon existe, ya Pichilemon y ni nada en la costa, o sea, es una costa extremadamente virgen. Y así va a estar aproximadamente hasta esos mediados del siglo XIX, estamos hablando del año 1850, 1860, cuando se da el auge del trigo, y todas estas zonas del secano costero comienzan a tener un gran valor, porque se ocupaban las tierras para finalmente plantar trigo. Ahora, eso mismo hizo que ciruelos se va a transformar en la capital de la subdelegación 13, también conocida como subdelegación 13 de Cahui, y allí entonces se lleva todo a cabo una dinámica bastante interesante, y que es lo más importante de todo esto, lejos del latifundio, ¿bien? ¿Y por qué hablo lejos del latifundio? Porque en esta época, estamos hablando de la época ya del siglo XIX, estamos hablando de posterior a la colonia, todos los territorios en Chile, o la gran parte de los territorios en Chile, eran gobernados ya por los latifundistas, ¿bien? Pero Chile era una, o sea, ciruelos era una excepción completa dentro de todo este mapa del latifundio, porque el poblado de ciruelos se mandaba solito, ¿bien? Ahora, a todo esto, y aquí se me olvidó poner una notita, ya todo lo que es la rigurosidad histórica, y esas cosas que le gustan a los historiadores, la cita, y eso me la he saltado en esta charla, porque la idea, tal como yo le digo, hay que democratizar el conocimiento, y luego de eso, entonces, debemos llegar a todos y cada una de las personas, ¿bien? Si hay alguien que le molesta de, oye, es que el profe está siendo muy poco riguroso, porque nos dicen la cita y todo lo demás, bueno, quizás después con los escritos ahí podrá entretenerse, ¿bien? Hablamos de los latifundios, ¿bien? Y uno de esos latifundios era el Fundo San Antonio de Betel, que estaba acá, toda esta zona, ya que por eso este mapita es bien interesante, pero también porque hubo una vez, en algún contacto, y aquí lo escribe muy románticamente Don José Arraño Acevedo, de cuando Agustín Bross comienza a conocer, o cuando conoce, en este caso, a Petrel, que era la zona, ¿cómo se llamaba entonces esta zona? Y voy a citar textual a Don José Arraño, porque él dice, Una plena tarde de sol del último cuarto del siglo antepasado, descendía por el Lomagia de San Antonio de Rapel, fundo de los Ortúzar Cuevas, un hombre, un joven de hermosa figura, me cuesta decir esto, por favor, pero lo voy a hacer con seriedad, un hombre de hermosa figura, natural de la serena, descendiente de anglosajones, educado en el Queen Street Institute, Institute, perdón, de Edimburgo, poderoso en sus riquezas, que venía a conocer Pechiremu, que yacía escondido en la costa lejana y silenciosa de Colchagua, y luego, que la mirada de sus ojos azules se posara, en el mar que lo bañaba, quedó para siempre prendado de este litoral maravilloso, desde ese mismo instante, y pronto, a Don Agustín Bross Edwards, afincó ser en el pecho la irrevocable decisión de tomarla como su preferida, vaya virgen y solitaria, para hacerla dar a luz, un balneario que fuera verdadero descanso para la sociedad chilena, ¿bien? Ahora, las palabras en este caso de José Arraño, si se fijan, o sea, más que una interpretación histórica, es más bien una idealización romántica de lo que piensa, en este caso, Agustín Bross. Ahora, Agustín Bross, hay que entender que viene de una familia bastante adinerada, ya que es cercano a los Edwards, que son los que tienen la mayor riqueza en este momento, o estamos hablando en ese momento, en el contexto de Ross, ya en todo Chile, y él era sobrino de Agustín Edwards, el hombre más importante y más rico de Chile, entonces, que además de eso, toma a, en este caso, a su sobrina como esposa, y Agustín Edwards era tío, entonces, y hay todo un tema. Bueno, hay un libro bastante interesante, ya que puedan ver sobre la historia de Agustín Ross, pero no me voy a meter en eso, porque no es parte del día de hoy, pero bien interesante, entonces, porque es de una familia adinerada, y que Agustín Ross es bueno para el negocio, y tiene ojo para el negocio, ya, él no estudió, él no tiene una formación académica, universitaria, pero sus estudios de economía son bastante asertivos, ojo, no así es un negocio, y eso es lo que vamos a ver ahora. Por el otro lado, está San Antonio Petrel, que San Antonio Petrel cedió, en este caso, como parte de la cesión de terreno a Bartolomio Rojas, Puebla, en el año 1611, como parte de los pagos a lo que son sus servicios, ya dentro de todo el tema de la conquista, y finalmente lo vamos a ver que para el año 1864, la época que estamos estudiando y que nos interesa, ya, Daniel Ortúzar Cuevas es quien, es el administrador, no es el dueño, es el administrador del fundo, porque la dueña es la mamá, ¿ya? Ahora, el origen de Pichilemu, vamos a ver un poco, porque hasta el momento hemos dado un contexto, ya más o menos, de lo que pudiese ser. Ahora, en ese sentido, ya, vamos a ver entonces cuáles son estas realidades dentro de este periodo que vamos a llamar como el periodo fundacional. Primero, está la guerra civil del año 1891. Ahora, ¿qué están haciendo acá nuestros dos protagonistas? Aquí se están mirando cara a cara, porque los dos tienen una idea de lo que quieren hacer. Primero, Daniel Ortúzar, ya está viendo que todo con este auge del trigo, su hacienda principalmente tenía una producción ganadera, entonces, él necesitaba obtener, ya, poder sacar sus productos de la hacienda hacia, en este caso, Valparaíso de forma más rápida, y para eso necesita construir un muelle, ¿bien? Ahora, ese muelle, él lo construye, pero para, ya, pero va a tener problemas para la guerra civil del año 1891, porque él va a apoyar al bando que está contra, en este caso, Balmaceda, y por este otro lado tenemos a la don Agustín Ross, que estaba en Europa, tomándose unas vacaciones, ya, y lo contratan, ya, para que boicotee lo que va a ser las compras de las fragatas en Inglaterra por parte, entonces, del gobierno de Balmaceda, cosa que si esas fragatas llegaban acá, a Chile, iban a marcar un precedente, en este caso, de, y que inclinaría la balanza en la guerra civil. Ahora, ¿por qué estos dos personajes que van a apoyar al bando conservador se van contra, en este caso, Balmaceda? Por una sencilla razón. En Balmaceda, era, estaba gobernando, ya, en el país, pero, en la subdelegación 13 de Ciruelos, ya, eran balmacedistas, es decir, el subdelegado de Ciruelos, ya, apoyaba la causa balmacedista, y sobre todo porque gran parte de lo que ellos querían hacer, tanto como el muelle, o, en este caso, este, este balneario que pensó en algún momento roto hacerlo, eran trampados por Ciruelos, ¿por qué? Porque el polo político, económico de esta zona estaba en Ciruelos. Entonces, ¿qué pasa? Durante la guerra civil del año 1891, la sociedad chilena se comienza a dividir, se polariza, y Ciruelos, entonces, toma parte de Balmaceda, ¿bien? Y por otro lado, entonces, ambos personajes vieron la oportunidad de quitarle el poder, ya, a Ciruelos, porque de esa forma, gran parte de las decisiones políticas que se estaban tomando, como por ejemplo, la llegada del tren, el hacer un muelle, que de hecho, dentro de los estudios que habían, era la posibilidad, o en la rada de Pichilemu, que es lo que quería Daniel Ortusan, o también en la rada de Cawil, ahora, cualquiera de las dos servía, porque en ninguno de los dos lugares físicos, se podía hacer un muelle de manera natural, entonces, en ese sentido, los trabajos eran exactamente lo mismo, ahora, pero como en este caso, en Ciruelos, estaba el camino real de la costa, que llegaba a la industria de la sal, industria que por ese momento era muy importante, entonces, claramente que, los intereses, tanto de Ortusan, por un lado, de sacar sus productos, como en este caso, de Agustín Ross, de tener el acceso, a través del tren, directo a un balneario, porque él, ya en el año 1885, había comprado terrenos y él dijo, aquí yo voy a hacer un negocio, ¿bien? Entonces, en ese sentido, ya, la guerra civil nos va a posicionar en ese dilema, y va a pasar que este muelle, ya, de Ortusan, finalmente va a ser quemado, va a ser destruido, en el año 1891, porque llegó este vapor, esta imagen que ustedes ven, es del vapor Maipo, ya, un vapor que fue confiscado en el año 1891, y que sirvió para la marina, para llevar pertrecho, llegó acá al medio de Ortusan, subió hombre, subió pertrecho, ya, y se lo llevó, en este caso, a Iquique, y entre ellos, ya que, de todos los personajes que subieron a este barco, hay uno que es, un personaje muy, muy, muy importante, que era un ex subdelegado, don José Domingo Fuenzalida, ¿y por qué hablamos de José Domingo Fuenzalida? Porque él, dentro de la historia de Cirolo, va a ser uno de los personajes más importantes, no solamente porque es que tiene negocio y que le va mejor económicamente, sino porque él fue muy progresista, y eso lo pueden ver en la historia de Cirolo, un hombre que, de verdad, ha sido olvidado por la historia, pero creo que merece mucho poder rescatar la historia de don José Domingo Fuenzalida, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante, entonces, de todo esto? Es que termina, en este caso, la guerra civil, y aparecen ciertas consecuencias, y hablamos, ojo, del año 1891, periodo fundacional, ¿ya? porque cuando hablamos de Santiago, por ejemplo, vamos a ver que el periodo fundacional, ya es en el año 1540 y algo, 1541, que es cuando se funda, bueno, nosotros estamos hablando de 1891, o sea, Pichilemo es extremadamente joven, en comparación, ahora, si uno se compara con países europeos, con capital europeo, claramente que son unas guaguas al lado de ellos, por eso digo, o sea, tenemos menos de 100 años, o sea, un poquito más de 100 años de historia, ¿bien? pero de historia como localidad como tal, por eso que hablamos del problema este de la identidad. Luego, vamos a ver que, ¿qué pasa con las consecuencias en esta guerra civil? Primero, la subdelegación, se acaba el poder político, la subdelegación, como estaba apoyando, en este caso, a Balmaceda, chao Balmaceda, ya, entonces se fue Balmaceda, terminó suicidándose, y entonces, el poder político del subdelegado, chao, chao subdelegado, el registro civil, chao, o sea, todo se saca de ahí. Pero, ¿para dónde? Y ahí es parte de las consecuencias. Principales oficinas son trasladadas, ¿a dónde? Al fondo San Antonio de Petrel, ¿ya? Solo la parruquia va a permanecer en Silveros, y eso va a ser hasta mediados del siglo XX, fíjense cuando a Silveros se le quita la calidad de parruquia, y ahí terminan de matar Silveros, o sea, todos los que están viendo esto, y que conocen un poco más de Silveros, van a ver que hasta la mitad del siglo pasado, ya, Silveros todavía era un pueblo pujante, pero después de eso, chao, o sea, Silveros terminó siendo, y decayendo en lo que hoy en día podemos ver, sino que simplemente un lugar que es pintoresco, pero que creo que todavía nos queda muchísimo de poder rescatar la historia de ese lugar, que por muchos años, estamos hablando más de 400, 300 años, la historia fue el punto neurálgico y principal de toda esta zona, y finalmente hay un quiebre entre los vecinos en lo que provoca disputos, imagínense, don José Domingo Fuenzalía había sido uno de los grandes subdelegados que había tenido la zona, pero que se fue al bando en este caso de los congresistas, y eso genera un quiebre tremendo por parte entonces de todos los vecinos, y hay gente que comienza entonces a pensar que parece que ya, Silveros ya no nos va a ser tan próspero, y parece que hay que empezar a migrar, pero ¿qué pasa por esta otra contraparte, que es con el Fundo San Antonio de Petrel? Primero, se crea la comuna de Pichiremu, y esto es bastante raro, se crea una comuna donde no hay nada, es decir, porque alguien me va a decir, pero perdón, o sea, habían dos casitas, y dos casitas por acá, eso era Pichiremu, y cuando me refiero al sector centro, porque Agustín Ross todavía no hacía su obra, que después posteriormente se llamaba La Población Ross, y en este caso el Fundo San Antonio de Petrelia, pero tampoco digamos que estaba completo, porque estaba quemado, entonces en ese sentido había un proyecto para poder devolverle el muelle a don Agustín Ross, porque quedó como héroe, así como, oye, pucha, o sea, perdón, a Ortúz, le decían, oiga don Ortúz, le quemaron el muelle, ya, pero nosotros como gobierno nuevo, gobierno en este caso del presidente Montt, vamos a pagarle el muelle, bueno, le pagaron el muelle en todo caso, duró dos años, una tormenta se lo llevó, o sea, para que vean más o menos la calidad de lo que era el muelle, bien, ahora, ¿qué es lo importante? Que la municipalidad va a comenzar a funcionar en la casa de don José María Caro Martínez, entonces uno a veces se lo muestra, o piensa un poco más bien, idealizado esta cosa, con una casa grande, o sea, un edificio de la municipalidad y todo lo demás, pero no, la verdad es que funciona en la casa de don José María Caro Martínez, ahora, ¿por qué? Porque él era el administrador del Fundo San Antonio de Petrer, o sea, no hay más respuesta que eso, era la mano derecha de Ortúz, Ortúz ya estaba más tiempo en Valparaíso, negociando el tema de las mercaderías, y por eso don José María Caro Martínez se transforma en el primer alcalde, bien, ahora dentro de todas estas ordenanzas, no voy a profundizar en el tema, pero había como varias autoridades, varios alcaldes primeros, alcaldes segundo, y todo eso, que después cambia para la, ya entrado, pasado, la década del 20, con la constitución del año 1925, cambia la forma de organizar, pero, lo importante es que es el primer alcalde, y no solo por un periodo, sino que por varios, bien, ahora, Ortúzar va a ser elegido diputado, o sea, como ya tiene el control de la zona, y ahora también tiene el control de los votos, porque hasta ese momento, acá, las elecciones no se, a ver, no lo quiero decir así, pero, pero, cuando estaba la subdelegación, ya, la gente y los campesinos iban a votar, de hecho, es más, una de las cosas con las cuales se encargó don José Domingo Fuenzalida, fue de enseñarle a leer a los hijos de los campesinos, y a los mismos campesinos, la idea es que supieran, en este caso, leer, y que fuesen capaces de ir a votar sin presión alguna, a diferencia de lo que pasaba en los latifundios, que simplemente se lo obligaba a los trabajadores, a votar de tal o cual manera, para sacar a sus patrones como diputados, bueno, y ahí entienden entonces, por qué Ortúzar se elige como diputado, ya, y luego de eso, se va a construir este nuevo movimiento de Pichilemu, que ya vimos que dos años después se lo lleva al mar, ahora, por qué tanto, y aquí lo vamos a ver, tanto en este caso, don Daniel Ortúzar, como Agustín Ross, que estaba al lado, se hacen, diputados, por una sencilla razón, porque necesitan influencias para esto, este es el sueño, tanto de Ortúzar, principalmente de Ortúzar, ya, y también el sueño de Agustín Ross, bien, entonces, en ese sentido, es bien interesante, esto mismo, ya, que nosotros podemos ver que, esta es una imagen, esto es un croquis, es un dibujo, ya, esto estaba en el archivo Andrés Bello, de la Universidad de Chile, ya, y era una imagen bastante idílica, de lo que finalmente, es el sueño de Ortúzar, ahora, sí, aquí hay una respuesta muy interesante, porque uno dice, bueno, pero este era Pichilemu, como está dibujando, sí, fíjense, y no hay bosques, y por eso el nombre Pichilemu, porque, acá en esta zona, no hay bosques, no hay nada, ya, está la cordillera de la costa, si se pueden fijar, bien marcar, obviamente, ya, y está en este caso, todo esto, que no había bosques, no había terraplenes, entonces, era simplemente, una, un pedazo de tierra, estéril, con arbustos chiquititos, sí, pero que, y ojo, la laguna Petrel, ya, y voy a tirar un palo, sí, porque aquí estaba sin caca, bien, y, entonces, y de ahí, entonces, aparece después el nombre de Pichilemu, ya, pero esto es un sueño, o sea, esto no es que esto existía así, o sea, aquí se pensaba que iba a haber una estación de tren, ya, donde después se iba a conectar todo esto, y aquí se iba a traer del tema, de acá de los barracones, ya, para lo que va a ser el ingreso a las mercaderías, o sea, esto era el sueño de Ortuzar, y para eso él luchó, por esa misma razón, Daniel Ortuzar, ya tras la guerra civil, se hace diputado, y Agustín Ross también se hacen diputados, para poder hacer esto otro, y Agustín Ross tiene este sueño, dueño de ser, ya en esta tierra, un balneario, un balneario, pero para la aristocracia, que le haga el peso, en este caso, a Viña del Mar, y que sea una opción, para que toda la gente, tanto de Santiago, como también del litoral, o gente de las haciendas, pueda, en este caso, venir a este paraíso, que tiene Agustín Ross pensado, y crear entonces, este balneario como un centro vacacional, pero así al más alto nivel, ¿bien? Y para eso, entonces, invierte, invierte mucha, mucha plata, aquí quien administra, la gran fortuna, de su hermana Rosita, es Agustín Ross, y una vez que muere, Rosita también le deja, gran parte de su fortuna, a don Agustín, entonces, en ese sentido, él no escatima en gastos, ¿ya? y por esa misma razón, entonces, él tiene muchísima, muchísima, muchísima plata, para poder hacer negocios, pero ojo, este es un sueño de él, es un sueño de una sola persona, ¿ya? Y no es un sueño familiar, entonces, allí es donde vamos a comenzar a ver, que comienzan a haber caminos separados, ¿por qué razón? Porque Agustín, comienza a trabajar, en lo que va a ser su proyecto, primero en este caso, haciendo el hotel, después haciendo todo lo que tenga que ver, con el proceso de urbanización, y por el otro lado, Daniel Ortuz, Daniel Ortuz ve que el tema del muelle, es casi imposible, y es más, él comienza entonces a hacer un loteo, ¿ya? en lo que va a ser su terreno, que había comprado, y comienza a venderlo, para recuperar la plata, y así, de esa forma, olvidarse, de lo que era entonces, este sueño, de poder tener un muelle, y sacar sus propios productos, ¿por qué? Porque ven en la posibilidad, de el tren, el poder sacar sus productos, entonces, él se va a hacer diputado, ¿para qué? para que la línea del tren, llegue, hasta el Fundo San Antonio de Petel, y de esa manera entonces, poder sacar sus productos, entonces, ya sacando sus productos, él está listo, ya, yo estoy pagado, chiquillo, hasta ahí llegó, y yo vendía todo allá en Pichilemos, así que no, no, no tengo más interés en esa tierra, ahora, Agustín Rojo fue mucho más perseverante, fue un solitario, y, él, lleva a cabo entonces, todo, muchas campañas, y todo lo demás, él de verdad, piensa, cree, y siente, que puede ser, Pichilemos, una opción como balneario aristocrático, así lo vende, y así lo trabaja, y eso, ya, a mucho empeño, porque, él, tiene fe, y esperanza, de que el tren, va a llegar, lo antes posible, pero el tren, no va a llegar, hasta el 6 de enero, del año 1926, entonces, y cuando llega, el 6 de enero de 1926, lamentablemente, Agustín Rojo, unos meses más tarde, en octubre de ese mismo año, va a fallecer, y va a morir, ahora, y allí en donde, la llegada del tren, supone, un desafío tremendo, ¿por qué? porque con el sueño de Agustín Rojo, ya, una vez que él muere, también muere su sueño, de hecho, su familia, no ve posibilidad, de poder mantenerlo, ni tampoco ve interés, en ese negocio, entonces, comienzan a dejarlo de lado, lo que van a poder vender, lo van a vender, lo que no pueden vender, lo van a regalar, ya, y de esa manera, entonces, el sueño de Ross, muere con él, entonces, ¿qué pasa también? El sueño de Ortúzar, si se fijan, ya murió hace rato, porque de hecho, él ya no quería el muelle, sino que, él lo que quería, era sacar, entonces, recurso económico, sacar ganancias, de lo que había invertido, ya, en lo que va a ser, entonces, este loteo, que es el loteo Santa Irene, ahora, en ese sentido, la gran pregunta, entonces, bueno, ya vimos que, ¿quién puso las primeras dos piedras? Fue Agustín Ross, ya, y fue Daniel Ortúzar, perfecto, pero la pregunta es, ¿cómo tú formas, desde dos sueños, que ya están muertos, que ya se quedaron ahí, en stand-by, ¿cómo tú formas, entonces, una ciudad? ¿Cómo tú formas, una comuna? Y a partir de eso, comienza, el periodo fundacional, que nosotros vamos a llamar, que consta, desde el año 1898, hasta el año 1947, periodo fundacional, que recojo, de una muy buena investigación, que hizo el profesor, Marcelo Meya Polanco, ya, entonces, lo primero que se comienza a ver, es la población Santa Irene, que ya vimos en el número uno, que está aquí, ya, es entonces la población, que Daniel Ortúzar, comienza a lotear, para recuperar su negocio, luego, vamos a ver la población Ross, ya, y estos, funcionan como, toda esta zona, va a ser una zona, en este caso, de confort, vacacional, muy high, muy bacán, para la época, sobre todo, para comienzos del siglo XX, ya, y hasta, hasta lo que va a ser, un poquito, antes de entrar, la recesión, y la crisis del año, 1929, la aristocracia, va a poder venir, los amigos de Agustín Ross, y van a poder venir, pero ven que, que tampoco es como, para venir todos los días, ni venir todos los años, entonces, pero va a venir gente, van a hacer, en este caso, mucha propaganda, y frente a eso, entonces, hay que entender, que, el dueño del Mercurio, ya, era su tío, entonces, él tiene mucho, eh, nexo todavía, con los medios de comunicación, y por eso, que le hacen, por ejemplo, la revista En Viaje, ahí tiene reportajes, de Pichiré, y mucho más, pero ojo, todo eso, eh, sucede, cuando Agustín Ross está vivo, bien, y luego, en la población, en este caso, Santa Irene, va a funcionar, como una zona, que, eh, sirve, para, eh, el soporte, de los servicios, de la funda, en este caso, la población Ross, ya, es decir, acá, en la población Ross, tenemos como, el, voy a suponer, no, no un barrio alto, pero sí tenemos un barrio de servicios de lujo, mientras tanto, que la población, en este caso, Ortúzar, era una población, ya, de gente que simplemente venía llegando, en busca de una oportunidad, y cuando esto comienza a crecer, cuando llega el tren, y muchos campesinos comienzan a dejar sus tierras, desde Siluero, desde alrededores, ya, etcétera, etcétera, y comienzan entonces a llegar, ya, y se van a ir instalando, acá en el sector de la periferia, pasado a la Laguna Armagiel, ya, en la población de Pávez Polanco, posteriormente la población Reina del Mar, ya, la población María Luisa, la población Los Jardines, y finalmente, el bosque, ya, que esto va a ser como lo último, que se va a ir en este caso, creciendo en este periodo fundacional, pero si se fijan, que finalmente, comienza a fundar Pichilemu, no son ni Agustín Ross, ni Daniel Artuzar, sino que son las personas que van llegando a Pichilemu en busca de este sueño, ahora, por eso entendemos que en Pichilemu, por más que usted la busque, no hay una calle que tenga el nombre de Balmaceda, o José Manuel Balmaceda, porque Pichilemu va a ser fundado por una coyuntura, que fue esta guerra civil del año 1891, pero, no solamente con eso, porque aquí, vamos a ver que, si bien Pichilemu va a ser intencionado como puerto por Daniel Artuzar, fue soñado como balneario por Agustín Ross, va a terminar siendo ciudad, por todos aquellos campesinos que migraron, buscando mejores condiciones sociales y económicas, gracias a la llegada del tren. Entonces, el origen de Pichilemu es muy enigmático, ya, porque muchos creemos que, o creíamos, ya, que Agustín Ross era quien había hecho la ciudad, que había sido Daniel Artuzar, el que le dio forma al plano principal, pero finalmente, ya, va a ser esta llegada del tren, y esta gran cantidad de migrantes campesinos, los que van a dar forma y vida, a lo que nosotros conocemos hoy, como Pichilemu, ya, y eso es súper valorable, porque de esa forma vamos a entender, que Pichilemu, si bien fue pensado como dos sueños, distintos, ya, pero bajo un mismo objetivo, finalmente esos sueños, una vez que decaen, van a ser estos sueños de estos campesinos, los que van a vivir, y van a dar forma entonces, a este Pichilemu, ahora, el sueño de Ross, va a durar tal como dice ahí, mientras es, mientras él viva, ya, y el sueño por tierra de Artuzar, fue reemplazado, por la llegada, en este caso, de los carros y vagones del tren, que iban a llegar, al fondo San Antonio de Petel, pero fíjense, solo va a sobrevivir, los sueños de aquellos, que dejaron sus tierras en el valle, para dar forma a la ciudad, que hoy conocemos como Pichilemu, y esta misma razón, es lo que nosotros nos explica, el por qué como comuna, como ciudad, tenemos tantos desafíos, por ejemplo, uno de los más estudiados, va a ser el lento proceso, de la urbanización de la ciudad, porque entendiendo que, como no tenemos grandes hacendados, como no tenemos familias aristocráticas, que hayan dado forma a esto, sino que simplemente, tenemos campesinos, que vienen llegando, esos campesinos, claramente que, han tenido muy poco impacto, en las políticas públicas, a nivel nacional, y por eso, Pichilemu siempre, 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 ha estado en una especie de letargo, porque todas las otras ciudades, vemos que, van a ir creciendo, conforme llega gente, con riquezas, con buen nombre, con buenos cargos políticos, etcétera, y comienzan a hacerlo funcionar, pero como Pichilemu, simplemente está hecho, de gente, campesina, que vino con un sueño, y se instaló acá, entonces, que a nosotros, como Pichileminos, todo nos ha costado, y nos ha costado, muchísimo más, si no pregúntense, cuánto nos ha costado, sacar, un alcantarillado, que hasta el día de hoy, todavía, no tenemos, en la ciudad, ojo, año 2020, estamos hablando, siglo XXI, y eso son cosas, y parte, de los desafíos, que, todavía nos queda, como Pichileminos, así que, espero, que les haya gustado, eso fue mi charla, no sé si me parece que me pasé, pero como nadie me habla, eso fue mi charla, con respecto al, enigmático, origen de Pichilemu, espero que les haya gustado, ya, está hecho con todo cariño, y también, un, gran abrazo, a todos y cada uno, personajes, que, finalmente, nos dieron forma, a lo que es la comuna, de Pichilemu, así que, muchísimas gracias, a todos, ya por haber escuchado, la charla, espero que, les haya gustado, y que, bueno, simplemente, nos haya hecho sentido, Pichilemu se creó, a través de tres sueños, el sueño de Ross, el sueño de Ortuzal, pero también, el sueño de miles, de personas que llegaron, desde el campesinado, desde los valles, a instalarse aquí, a esa ciudad, querida por todos nosotros, que se llama Pichilemu, muchísimas gracias, gracias, escucho, sí, sí, Nos estamos escuchando, quizás Álvaro me escuches con un poco de rever, no sé cómo se dice, espérame que quiero, tienes que sacar la presentación, eso, ahí sí, ¿se escucha para todos? Oye Álvaro, felicitaciones por esta charla, es un hit, nos encanta, una revisión de cómo se conforma nuestra comuna, nuestro balneario, siempre la imagen de Agustín Ross es tan potente y tan impregnante en la historia de Pichilemu, pero a mí me encanta la conclusión que tú siempre sacas con esta charla, que es finalmente que la verdadera historia de Pichilemu la han construido sus habitantes y evidentemente lo que sí nos pudo haber dejado Agustín Ross, fue esa visión de un lugar que podía vivir del turismo, creo que ese es como el broche que nos deja Agustín, obviamente con las preciosas construcciones y la inversión que hizo, pero es muy bonito entender que la idiosincrasia Pichilemina y que finalmente este sueño que fue muy rápido y muy corto para Agustín Ross y sobre todo para Urtuzar, haya seguido en la visión de los habitantes que ya habían visto aquí una oportunidad de crecer y de transformar una vía de vivir de la vida. Hay un libro que hizo la Belena Arenas con la Stephanie Berg y la Alejandra Insunza, este fue un encargo que le hicimos desde el Centro Cultural porque queríamos también tener una investigación propia sobre el legado de Agustín Ross en Pichilemu, y en el libro dice algo que es bien interesante, que antes de que Agustín Ross construyera el hotel, ya había una posada, y ya habían veraneantes los veranos que venían a la playa, y eso yo no lo sabía, yo siempre pensé que era Agustín Ross el que había dicho ya, esto es turístico, pero al parecer las ganas de venir a la playa son de siempre, y eso se llamaba la posada me parece, ¿cómo lo relacionas tú? Porque finalmente quizás también ellos vieron que había este movimiento veraniago y pudo vislumbrar por ahí la salida porque había algo que se lo estaba diciendo y no fue solamente como una imaginación que se le ocurrió. Ya, es súper interesante la pregunta porque aborda otra de las temáticas en las cuales yo sí estudié mucho, que tiene que ver con la historia de Ciruelo. En Ciruelo había varias situaciones que eran bastante importantes dentro de su vida, una de esas eran las matanzas de chancho que se hacían a finales de mes, la otra era la festividad en este caso de Ciruelo, pero también durante el verano se producía un éxodo de algunas familias que se demoraban varios días en llegar a la costa a lo que era el turismo, pero este turismo más bien, digamos, es un turismo que quizás uno no se lo imagina porque es como un turismo, imagínate, campesinos caminando ya, yendo en carreta o lo que puedan, a ir a quedarse en tienda en alguna choza cerca de la orilla del mar, entendiendo que iban también a veranear, iban por algunos días, porque hay que entender que esa cosa de esa mentalidad del veraneo es una mentalidad más bien burguesa que nace a comienzos de lo que va a ser la mitad del siglo XIX, con mucha gente que fue a Europa y que viene con esa mentalidad del veraneo. Entonces Agustín, como viaja mucho a Europa, viene con esa mentalidad de que en Europa hay gente que veranea. Ahora, el buscar una cosita o algo donde bañarse, yo creo que es natural, es innato en cada una, en este caso, de las personas. O sea, yo veo, voy con calor en el verano y de repente veo una lagunita, o sea, hay gente que se va a sacar la ropa y se va a tirar nomás. Entonces, eso todavía lo vemos, pero así, desde el punto de vista como una actividad económica, no existe un turismo propiamente tal para la época en donde Agustín II compra, en este caso, la posada, que eso fue en el año 1885. Pero él, con sus viajes, en este caso, que tenía Europa, él tiene sí esa mentalidad de que, mira, en Europa la gente comienza a veranear y se va a las playas, se van a chalets, y por eso toda su construcción se basa en eso. Pero también hay que entender que el segmento, el cual apunta Agustín Ross, no es el segmento de este campesino que se iba por un par de días a la playita, y que muchas veces, y que era muy lamentable, se topaban con bancos de jibias, y ahí eso sí está muy bien, en este caso, datado, porque muchas jibias, en este caso, bancaban y se morían en la playa, entonces se provocaba un hedor tremendo, era muy difícil de poder bañarse, y como no había un Estado, como hoy en día, que prestara el servicio de ir a sacar la jibia, enterrarla, los vecinos simplemente decían, no, es que mejor no ir para allá. O sea, las condiciones, en este caso, de playa, son bastante... Y sobre todo, porque los campesinos tienen el estero nilaue, y eso es súper importante. Es decir, es el estero nilaue lo que nosotros podemos entender como parte de, ya es una tradición veraniega, pero no así, en este caso, la playa, y Agustín Ross lo toma de sus viajes de él a Europa. Mira, tenemos algunas preguntas. Alejandro Galás Urzúa dice, entiendo que la economía en esos tiempos se basaba en la agricultura y no en el mar, y yo la quiero relacionar a otra. Existen referencias bibliográficas sobre habitantes originarios que se sabe de los promaucaes. Nosotros, en este libro, también investigamos un poquito sobre eso, y quería que lo comentáramos, porque efectivamente había como un encuentro de distintos pueblos, no solo mapuche, también changos, y el mar y la sal, ¿fueron un punto importante acá en la zona? ¿O fue más bien un desarrollo de agricultura acá en el origen? Ya, a ver, aquí hay dos conceptos que son bien interesantes. Primero, aquí hay dos polos económicos, que son muy, muy, muy relevantes. Primero, es el polo económico agrícola, ¿bien? Y la agricultura, bueno, en realidad es como el polo agropecuario. ¿Por qué razón? Porque esta zona tiene el polo, en este caso, centrado en el trigo, y lo que va a ser la ganadería principalmente a través de los fundos del señor Ortúzar, ¿bien? Entonces son como los dos polos que, por lo menos durante el siglo XIX, son los más importantes. Es decir, tenemos la ganadería por un lado, y tenemos también la agricultura, pero principalmente la agricultura de trigo. Eso no implica que también hubiese una agricultura menor, por ejemplo, de alguna leguminosa, algún tipo de calabaza, zapallo, choclo, y cosas así. Pero por otro lado tenemos otro polo, que es el sector industrial. Y uno dice, ya, aquí se volvió loco el profe porque está hablándome de una industria. Sí, hablamos de una industria, y esta industria me refiero, en este caso, a la industria de la sal. Porque, si bien para nosotros hoy en día se ve casi como una artesanía, para esta época es una industria, y no solamente en esta época, sino que durante todo el periodo, tanto anterior a la colonia, posterior, y hasta el día de hoy. Lo que pasa es que hoy en día lo vemos más bien como una atracción casi turística, pero la sal, en su momento, antes que fuese prohibida el consumo de no sal yodada, era un polo industrial muy, muy importante, entendiendo que abastecía a gran parte de la zona central la sal presente tanto en los sectores de Cahuil, Barranca, y también en el sector entonces de la Valdivia. Entonces, allí confluían una serie de culturas que también necesitaban la sal. Entonces, no por nada tenemos, por ejemplo, en el sector de Cutemu, lo que es la Piedra del Sol, que son parte de los vestigios del Camino del Inca, que nos apuntan hacia dónde está entonces también este sector industrial. Entonces, no solamente de pesca se vivía, sino que también todo lo que era el sector ligado al mar estaba más bien enfocado en el sector industrial de la sal. Ahora, eso no implica que tampoco haya pesca y todo lo más, pero quiero que entiendan que durante esta época, sobre todo el periodo fundacional y el periodo colonial, no hablamos de un gran comercio que se da acá. Es decir, no se vaya a pescar para ir a vender a Valparaíso, ya eso no se da, sino que lo que se vende finalmente son, en este caso, la sal, por un lado, por otro lado, y por otro lado, el tema del trigo, y lo que va a hacer entonces el sector de ganadero, sobre todo por parte del Fundo San Antonio de Petrel. Pero es eso. Ahora, con respecto a referencias, son bastante pocas las fuentes que tenemos, principalmente las referencias de los promociones. De hecho, conocemos los promociones, no por los vestigios que ellos dejaron. De hecho, en Cahuila habían con chales, encontraron también Ocepeta en el sector, ya debajo de lo que nosotros conocemos como la gruta, pero tampoco ellos se dedicaron a dejar parte de su historia, tampoco hay vestigios porque finalmente era una especie como de banda entre seminómades, es decir, se dedicaron ya a trabajar en dejar estructuras o dejar historias que finalmente nosotros podamos conocer. Ahora, ¿cómo conocemos la historia de estos pueblos? Por parte de todo lo que eran las crónicas de españoles, pero además de eso también las crónicas que los propios incas hacían con respecto a los promociones. De hecho, el nombre promocion es un nombre que le dan finalmente ellos, y no nosotros. Entonces, en ese sentido, es bastante difícil, y por eso lo hablé al inicio, hablar de la fuente. Y con respecto a los temas de los libros, hay hartos libros que yo recomiendo que puedan leer. El primero es este, porque aquí sale mi charla. Y paso el dato ahí, Rodrigo me imagino que tiene los contactos que debe estar viendo cualquier cosa. Pero de verdad, o sea, yo el primer libro con el cual me enamoré de la historia fue del profesor Marcelo Meya, que además tuve el gusto y el honor de que me hiciera clase en algún momento de la vida. Y posteriormente, entrando a los estudios de José Arraño, y ahí uno se va dando cuenta que había mucho de romanticismo dentro de todo esto. Pero cuando uno quiere hacer un trabajo historiográfico, sobre todo del periodo fundacional hacia atrás, es muy, 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 muy complejo. Ahora, para hacerle un poco la vida más fácil, yo por lo menos estoy trabajando ya en terminar, de aquí a final de año, estos dos libros, tanto el de Ciruelos, que está en revisión ya por parte de la universidad, por la parte final, y en este caso el de Enigmático Origen, pero que sobre todo lo que toma es darle mayor valor a los campesinos. Porque yo creo que si Agustín Ross y su familia se hubiese quedado acá, y yo creo que sería otro pichilemo. Si la familia de Agustín Ross hubiese tomado el proyecto de Ross, se lo aseguro, o sea, pichilemo es otro. Ahora, como no lo tomaron, y como Daniel Ortuzas tampoco, la gran pregunta entonces era, bueno, ¿qué hacemos? Y con lo poco que había, se hizo lo que tenemos. Tengo más preguntas. Hay una pregunta que, bueno, esa respondíamos, perdón, que se me fue. Espérate, perdón. Ahí dice Bastián Tomás Gómez, ¿hay estudios sobre los supuestos túneles que hay abajo del parque? ¿Cómo eran? ¿Su uso? Tú sabes, los mitos y leyendas de pichilemo. Y es en ese mismo lugar de los túneles donde se hicieron los hallazgos de osamentas o de restos arqueológicos. Mira, los restos arqueológicos fueron encontrados en lo que hoy en día conocemos como el sector de la gruta, donde está la gruta de la Virgen, debajito de la escalera que pasa por el costado del parque. Ahora, esos famosos túneles son parte de verdad. Yo, si en verdad tuviese dinero, haría una expedición y empezaría a cavar a buscar hoyos porque, claro, es parte de esta mitología, de lo que se cuenta, que túneles que unen con el casino, que bajan por allá, etcétera, etcétera. Entonces, si hay algún tipo de referencia, no la tenemos, más allá de lo que es la historia oral, ya que es el relato que se cuenta de gente que quizás lo vio, de gente que vio una entrada, de gente que vio esto, esto, otro. Pero no hay, en este caso, incluso en los planos del casino, los planos del hotel, no hay como entrada túnel 1, entrada túnel 2, ya. De hecho, cuando se hizo la remodelación del centro cultural, había una pista baile, creo, y debajo había un túnel gigante, y eso sí recuerdo haberlo visto, y era una cosa muy profunda, y había una puerta hacia allá, pero nunca más subimos. Yo recuerdo que era muy niño, no tan niño, era joven, pero tampoco teníamos un acceso libre a, y yo creo que mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con el tema de los túneles? ¿Será verdad eso que es? O, por ejemplo, hay una referencia en un libro donde dice que Agustín Ross tenía un túnel que conectaba, ya porque de esa forma hacía contrabando, o guardaba cositas del casillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como oficial que tengamos, no, no. Sería un hit, pero no lo tenemos todavía. Y otras preguntas sobre el nombre de Pichilemu. En muchas partes aparece, o antiguamente aparecía como Pichilemu, con O, Pichilemu, y también se hablaba que Agustín Ross había puesto el nombre Pichilemu, pero al parecer hay referencias al nombre Pichilemu mucho antes de Agustín Ross. ¿Qué nos dice sobre el nombre? Sí, oficialmente lo ocupa Agustín Ross, ya porque, que de hecho, como no está escrito, muchas veces se escribía, por ejemplo, hay una referencia del mapa que se hizo en el año 1887, que dice, mapa de la rada de Pichilemu, mo, mo, con O, y es producto entonces que como no estaba escrito, no está en un diccionario, no está referenciado, ya, mucha gente lo sonaba Pichilemu, ya, y no Pichilemu. Entonces, el tema de la etimología venía a ser este pequeño bosque y que lo comienza, en este caso, a ocupar Agustín Ross, sobre todo para hacer el tema de su campaña, ya, porque, claro, yo llego, por ejemplo, cuando viene el capitán Gormaz y pregunta, bueno, ¿y cómo se llama esto? Bueno, esto se llama Pichilemu, ya, pero en realidad no lo dicen Pichilemu, dicen en este caso que se llama Petrel, porque toda esta zona era llamada Petrel, ya, era el patio trasero de la hacienda. Entonces, posteriormente, después se comienza a usar el nombre de Pichilemu, y ahí es, y se hace el tema de Pichilemu, ya, entonces, de este pequeño bosque, pero cuando se escribe como Pichilemu es porque, homofónicamente, ya, la gente lo confundía, ya, pero no que oficialmente se llamaba Pichilemu, ya, de hecho, al contrario, de hecho, se llama Petrel. Ahí sí. También, bueno, comenta Mónica Carreño, Lorca, que dice que sí, caminó por el túnel y que le contaron que por ahí pasaban a las mujeres para, a escondidas al casino. Yo también sabía que en el casino, que era, el primer piso, había como salón de té donde podían estar las mujeres, pero en el subterráneo, que era donde estaban las mesas de juego, efectivamente, no podían entrar las mujeres, por lo tanto, tiene lógica de que entraran por el túnel. Sí, pero es que ahí no entraban las mujeres, sino que entraban otras mujeres. Claro, exacto. Para entretener a los caballeros, que era un servicio aparte que también se pestaba. Ahora, registro, y ahí uno tiene que, y ahí sí uno tiene que ser riguroso con el tema histórico, o sea, desde el punto de vista de la historia local, yo te puedo decir que sí, de hecho, perdón, la historia en este caso hablada, entonces yo te puedo decir sí, de hecho, se cuenta esto, pero uno como historiador tiene que también ser serio. Ahora, entretenido tirarse la cuchuflete y decir sí, es que mira, pasaban minitas por ahí ya para entretener a los caballeros, pero historiográficamente ya ahí la regulación de la historia se nos va un poco al carajo. Y independiente de eso, también tiene que ver como, claro, casi queda dentro de la anécdota, entonces muchas veces yo sé que la historia sirve para entretener, pero sobre todo la historia nos tiene que enseñar. Entonces, en ese sentido, a veces quedamos con que, escucha, es bien entretenido escucharlo y todo lo demás, pero yo por eso trato dentro de esta rigurosidad que lo que yo estoy diciendo finalmente esté enseñando, porque yo quizá lo puedo hacer entretenido, puedo hacer un poco laxo el vocabulario, pero lo que busco finalmente es tomando la rigurosidad histórica, a partir de eso hacer un relato que sea para todos y que no sea lo que yo siempre he criticado, que lo critiqué mucho en la universidad y con los historiadores o cuando voy a seminario, en que la historia queda para mostrarla a otros historiadores o barcelomitos, oye, bien hecho, buen job, pero el resto queda como, bueno, ¿y qué hace un historiador? Y ojo, pasa mucho también en las clases de historia, porque dicen, es que los profes dan la lata, es que esto es aburrido, y ya, yo creo que el relato histórico es muy entretenido, pero también tiene que ser real, donde yo podría decir lo de los túneles, muchas historias que escuché, pero... Mira, lo que sí está claro con respecto a los túneles es que definitivamente desde el lado del Centro Cultural, luego de la reparación y restauración, quedó totalmente cerrado todo eso, porque se hizo la sala de danza, camarines, baños, y eso ya quedó absolutamente bloqueado, lamentablemente. Queremos agradecerte, Álvaro, yo no alcancé a presentarte. Oye, hay un mensaje, hay un mensaje que dice, oye, pero mira, hay un mensaje que dice que a lo mejor dicen que está cerrado, pero es para que metan hombres, no sé, qué sé yo, qué están diciendo. Ese es el portón. No sé, no. Sí, mira, es bien interesante hablar un poco de historia, yo sé que tampoco la idea es dar la lata, pero es súper importante que aprendamos y conozcamos de lo que es nuestra zona, nuestra identidad, porque muchas veces simplemente nos asocian a que tenemos solo surf, y la verdad las cosas que es súper importante económicamente hoy en día el surf, pero yo creo que no es lo que le da la identidad a Pichino, yo creo que la identidad se la da a esta gente porque tiene un montón de sueños, pero que también tiene un montón de actividades, entonces yo creo que cada una de esas actividades son las que hay que darle valor hoy en día, y que bueno que estemos incluso a través de estos medios dando estas señales de que, bueno, es que quizás son un pueblo muy jovencito, tenemos un poquito más de 100 años, imagínate, entonces yo creo que la historia la tenemos que construir no con estos grandes personajes, sino que con nosotros, con pequeños personajes que han hecho lo que podemos hacer, ¿ya? Pero, es súper entretenido, yo agradezco todas las preguntas que están ahí, yo sé que hay muchas preguntas también que están haciendo, pero también por el tema de respeto al tiempo, las podemos dejar para otro día sin ningún problema. Oye, Álvaro, yo quería presentarte formalmente y además quiero hacerte después una preguntita más con respecto al contexto de la procuarentena y tú como profe, ¿ya? Mira, Álvaro Álvarez es profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación y en Historia de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Magíster en Dirección y Ideasgo para la Gestión Escolar de la Universidad de Andrés Bello, Máster y Magíster en Gestión Educacional y EDE, Escuela de Negocios Universidad Europea de Madrid. Postítulo en Currículum y Evaluación. Bueno, diplomado en Política y Gestión Educacional y diplomado en Gestión Estratégica de Organizaciones Educativas. Además, es miembro de la red Maestro de Maestros, relator de seminarios, divulgador científico y creador de la Academia de Astronomía Estudiantil Observadores del Espacio. Álvaro es, además, un profe muy importante en Pichilemu. Yo creo que tus alumnos son muy orgullosos de tenerte y pasar por tus aulas porque no solo estás permanentemente buscando atraer el interés de los chicos por la historia, por la ciencia, sino que además eres muy productivo y yo quería preguntarte cómo estás, cuáles han sido las herramientas que has tenido para poder mantener ese vínculo con tus estudiantes en este tiempo. Sí, bueno, ha sido bastante complejo para todos, ya no solamente, bueno, yo soy profe, pero además soy jefe técnico en un colegio, agradezco también a todo mi equipo docente, agradezco a mi jefe, a la tía Melania, al tío Carlos por la tremenda oportunidad que tengo de poder trabajar y hacer lo que me gusta, yo creo que eso es lo más importante y lo comparto mucho con todos los otros colegas que también conozco, con que hacemos lo que nos gusta. A veces con limitaciones, sobre todo que nos pilló esto de la tecnología y una cuarentena obligada en donde de un domingo a un lunes nos dijeron ya chiquillos para la casa y ahora veamos qué hacemos y frente a eso yo creo que hemos sumado un montón de fuerza pero también siempre con la humildad y con la disposición de ir ayudando al resto. En lo personal nosotros como colegio usamos Classroom, hacemos nuestras clases en vivo, lo hacemos también como producto grabado pero siempre con el énfasis lo más importante que nosotros creemos y ahí agradezco mucho tu pregunta porque creo que lo más importante es la educación emocional de cada uno de nosotros es decir en este momento yo necesito a alguien que sea doctor en historia pero sí necesito a alguien que me hable que me mire a los ojos y que me diga mira ahí está el profe y que me haga sentir que dentro de todo quizás lo que está pasando hay una especie de normalidad eso es lo que uno valora eso es lo que los niños finalmente van valorando y nosotros lo personal yo como tomé la decisión incluso de tomar todas mis clases que yo hago que hago clases de cuarto básico a octavo tengo un canal de YouTube para que cualquier persona en Chile pueda ver mis clases lo pueden seguir ahí en el loco profe de historia entonces si yo tengo por ejemplo un niño en cuarto básico y me dice pucha mi hijo no está recibiendo las clases o quiere ver un le llevo una guía y quiere ver la materia o sea está ahí el loco profe de historia para poder ver el canal de YouTube para poder ver las clases ya y tenemos entonces contacto directo a través de Zoom videoconferencia pero lo más importante siempre abierto a que cualquier persona independiente que yo pueda ser docente de un colegio pero cualquier persona que necesita ayuda nosotros como colegio estamos súper dispuestos a poder entregarle lo que nosotros podamos como herramienta y en ese sentido no sé la cuarentena me da un montón de sensaciones bastante raras por así decirla porque una de las cosas que me pasa ya es que me da lata el tema por ejemplo de la gente que no se queda en casa que no sale con la mascarilla la gente que finalmente está pensando en hacer subdeportes normales y entender que estamos pasando por una situación bastante compleja y hay gente que se está sacando la mugre pero se está sacando la mugre la mugre y yo creo que por respeto a todos ellos hay que dejar nuestra vida stand by hasta que finalmente tengamos la seguridad de que finalmente no vamos a provocar más problemas que beneficios así que en ese sentido yo agradezco no solamente esta oportunidad de compartir con ustedes de mostrar mi trabajo sino que también de entregar este mensaje de poder disfrutar y eso lo digo a mis niños disfruten la cuarentena quédense en casa no hay lugar más seguro que sus casas disfruten su familia muchas veces decimos estamos cortos de tiempo tengo que ir y ya este momento y no se vuelvan locos y eso se lo digo no solamente a uno a todos no se vuelvan locos con el colegio no debemos transformar las casas en un colegio porque eso no existe no funciona pero si el profe tiene que estar presente en las casas dando soporte dando en este caso contención y por último yo creo que la primera línea está en salud flor pero la segunda línea son los profes porque le ha tocado contener no solamente a los niños también a los apoderados exactamente y por eso te agradecemos mucho a ti y a todos los profes que han estado haciendo un esfuerzo inmenso por readaptarse rápidamente a estas circunstancias poder entregar las herramientas educativas de contención emocional y también esta sensación que tenemos social de no saber lo que nos viene todavía y yo creo que los profes están en un lugar muy clave en la comunidad y se lo valoramos muchísimo muchísimo y bueno profes como tú además que son súper motivados y que están preparándose permanentemente para poder enfrentar y ser una ayuda y una vía de salida a repente problemas que no tienen mucha solución a veces las personas entonces eso es muy valorable te lo agradecemos un montón te agradecemos también este tiempo que tengas para compartir sobre toda esta historia que has ido construyendo muy metódicamente con una investigación muy seria pero a la vez contada desde un lugar amable para que todos nosotros podamos entenderla disfrutarla y luego divulgarla también porque finalmente en Pichilemos somos todos un poco guías turísticos cuando recibimos a nuestros amigos nuestros familiares o a nuestros clientes o turistas entonces ir contando con estos relatos es muy muy valioso para todos y yo creo que también en nuestro Facebook hay muchos seguidores de Pichilemos en general que son veraneantes históricos o que son personas que vienen muchísimo para acá y que también quieren saber un poquito más de cómo se construyó este lugar y de por qué estamos todos aquí así que te lo agradezco muchísimo agradecemos también a toda la gente que estuvo acompañándonos todo este rato al principio unos pequeños problemas técnicos pero bueno también nosotros como centro cultural estamos adaptándonos un poco a esta nueva manera y no todavía no tenemos todo manejado manejado pero de a poquito así que vamos a ir de a poco entregándoles cada vez más contenidos a través de nuestras redes y de nuestras plataformas lo último que quería contar sí antes de terminar para darte el paso dos cositas primero el canal de youtube es gratuito porque están preguntando en facebook es gratuito cualquiera lo puede ver el loco profitorio no hay contraseña no se paga no hay nada no hay ni siquiera publicidad así que exponerle así que en ese sentido invitado a que cualquier persona pueda estar ahí en instagram también puedo responder preguntas cualquier otra cosa y no solamente de historia si alguien necesita soporte hay videos que se van subiendo de educación emocional también que interesante que los puedan ir viendo en la página del colegio charlie school en charlie school en facebook en charlie school también vamos subiendo videos que son gratuitos que son indicaciones que hablan también de contención emocional entonces hoy en día tenemos que ser abiertos a que de todos podemos ir aprendiendo y no necesariamente ah no me meto al facebook del colegio charlie porque en el charlie mi hijo no es de ahí no para nada de hecho pueden sacar información de ahí mismo ver entonces los videos que nosotros vamos subiendo le pueden servir a los papás y de esa forma entonces ir colaborándonos entre todos ya así que por mi parte agradecer siempre a usted al centro cultural a ti flor por siempre la buena onda la disposición y por siempre tratar de ir aportando ya a lo que es entender un poco esta identidad que tenemos en pichiremos así que yo creo que estás haciendo muy buen trabajo estoy muy contento con la gestión que tú haces dentro del centro cultural y de todo tu equipo ya yo de hecho bueno uno los ve los saluda cuando va allá pero hoy en día también sabemos que están todos trabajando independiente de las condiciones así que yo creo que eso también flor es súper valorable que alguien se los diga y que de verdad ustedes hacen un muy buen trabajo porque sin tu equipo y sin tu dirección flor lo más probable es que el centro cultural no sería lo mismo así que eso por mi parte y muchísimas gracias por la invitación muchas gracias gracias por tus palabras creo que todo el equipo que están todos viendo en este minuto la transmisión van a estar contentos y agradecidos es un trabajo que hacemos con mucho cariño y obviamente tratando de poner en valor nuestra cultura nuestro patrimonio local que es potentísimo es muy fuerte es ser pero es mucho más tenemos historia tenemos patrimonio tesoro humanos vivos tenemos mucho patrimonio natural increíble hay mucho que valorar preservar y proteger por supuesto y ir dando a conocer para que se vaya potenciando el turismo cultural en Pichilemu que es más cuidadoso y deja más creo yo para todos así que esperamos que eso vaya siendo así lo otro que quería decir finalmente cortito es contarles que estos días que se está celebrando el día del patrimonio nacional el día nacional del patrimonio que se va haciendo en casa porque obviamente las circunstancias no están para ir a visitar museos o espacios culturales si tenemos una programación interesante para que vayan viendo y una invitación a una campaña que hicimos que es para que ustedes también puedan compartir imágenes fotos antiguas fotos históricas y historias de las propias familias que han estado aquí en Pichilemu durante estos 100 o un poquito más de años y que puedan quizás compartir a través de las redes sociales fotos y relatos que puedan aportar en nuestra identidad común y tallar o poner ahí al centro cultural Agustín Ross para que podamos compartirlas entre todos así que los invitamos a eso y también mañana a las 7 de la tarde vamos a pasar un video que es complemento de este libro que me estaban preguntando ahí por el chat que es Agustín Ross en Pichilemu historias y memorias realizado por Belén Arenas Stephanie Berg y Alejandra Insunza bueno ellas hicieron un video también que compila un poco todo lo que fue la investigación que hicieron con entrevistas y también hay un pequeño video previo que muestra la inauguración de esa exposición que vino la familia Ross en pleno y fue bien interesante así que los invitamos mañana a las 7 de la tarde a ver ese video y también los invitamos a que el domingo nuestro querido Manuel Miranda va a hacer vamos a pasar de nuevo un recorrido que él hizo por el Centro Cultural contando todas las anécdotas del edificio y eso va a estar bien bonito también va a ser el día domingo a las 4 de la tarde así que con esas actividades estamos celebrando como Centro Cultural el Día Nacional del Patrimonio y nuestro querido Monumento Nacional que es el Centro Cultural Agustín Ross Alvarito ¿algo más que decir para cerrar? Sí de hecho agradecer también la presencia no solamente del Centro Cultural y también invitar a que hay un montón de otras cosas que poder ver en el Día del Patrimonio así que sumarse a las actividades del Centro Cultural programarla hay mucho panorama hoy en día virtual que vamos a poder hacer este fin de semana así que eso y como siempre darle harto valor al tren yo creo que epichilemus sin el tren no es lo que es en ese sentido agradecer ya también y darse una vuelta por todas estas otras actividades que hay junto con las que tienen ustedes gracias a todos por estar ahí acompañándonos hasta el final los esperamos y compartan también esta charla que va a quedar dando vueltas ahí en las redes sociales para que más gente pueda compartirla y mirarla así que un gran saludo a todos cuídense mucho hagan todo lo que deben hacer mascarilla lavarse las manos y sobre todo tratar de no salir quedarse lo más posible en casa a menos que sea estrictamente necesario cuiden a sus familias los queremos mucho y esperamos vernos muy pronto chao chao y Gracias por ver el video.